Hasta ahora la idea es no aceptar ningún convenio ni ningún contrato hasta que se mejore la oferta de parte del Ministerio. Esa es la postura actual. Lo que sí se está aceptando, en cierta medida, es la incorporación como docentes a las universidades, tratando de que esa incorporación sea con prioridad para la investigación. ¿Y cuáles son los pedidos puntuales en cuanto a la estabilidad laboral de esta propuesta? El problema principal de la propuesta es que lo que se generan son cargos interinos. Son cargos por dos años, sin ninguna garantía de que después esos cargos puedan mantenerse. Eso por un lado. Por otro lado, hay un punto en los contratos que se están proponiendo que dice que si el Ministerio no tiene fondos suficientes, puede unilateralmente revocar todos los contratos. Entonces, esos son los dos puntos que se están tratando de mejorar a partir de los últimos reclamos de los científicos afectados y de los gremios que están adhiriéndose a los reclamos de los afectados. ¿Crees que se ha hecho un recorte en cuanto a presupuesto de ciencia y técnica y por eso es que muchos investigadores quedaron afuera? Sí, se ha hecho un recorte, eso se puede ver directamente a partir de los montos asignados a la ciencia y tecnología del año pasado. Hay que ver qué pasa este año, pero efectivamente hay un recorte y se ha optado por aplicar el recorte en el número de personas que ingresan a carrera. Eso fue el año pasado. Este año ya se mantiene el recorte en lo que es el número de ingresos a carrera, pero el año pasado se cambiaron las reglas de juego casi a final de año, cuando ya todo, la mayoría había sido aprobado para el ingreso a carrera. Ese fue el problema principal.